Yo amo a iRobot Una de mis ventas este año es revisitar y reseñar películas de mi infancia y adolescencia como el caso de la película dirigida por el cineasta australiano Alex Proya mejor conocido por películas como The Crow, Dark City, Knowing y obviamente iRobot La historia de iRobot fue originalmente un libreto escrito por Jeff Bintar que se llamaba Hardwire el cual durante años fue reescrito y reescrito pero en esta última versión fue co-escrito junto a Akiba Goldsman para que tuviera más elementos de las historias de Isaac Asimov de donde sacaron el título iRobot que es una colección de historias de Isaac Asimov publicada en 1950 La historia se desarrolló en un futuro cercano donde el detective Del Spooner investiga la muerte del padre de la robótica en este mundo pensaba que iRobot era una película que todo el mundo amaba y a pesar de que el filme cuando estrenó pues tuvo una buena acogida en cuanto a su box office descubrí haciendo la investigación para las reseñas que no, que el filme tuvo críticas mixtas y claro parte de esto es mi ignorancia cuando vi esta película que era un niño, un adolescente realmente en 2004 yo tenía 13 años pero de cierta forma también uno veía las películas aunque con menos conocimiento la veía de una manera más pura, las películas eran más fácil de sorprenderte porque yo no había visto tanto cine y hay muchas películas que cuando uno vuelve a ver quitándose la venda de la nostalgia en verdad que uno dice como que diablo esta película está mala Batman and Robin, yo la vi en el cine cuando salió en el 97 es una película que yo puedo volver a ver, que puedo disfrutar pero que no es una buena película sin embargo en cuanto a iRobot, hay en Legend, Constantine, Before Vendetta todas estas películas que yo vi durante mi adolescencia para mí siguen siendo buenas producciones de cine, de entretenimiento, blockbuster este vehículo, en este caso para su estrella Will Smith que en verdad sorprendieron y claro iRobot sigue siendo hija de The Matrix o sea todas estas películas de ciencia ficción que salieron después de The Matrix pues se nota la influencia del filme de la Wachowski pero dicho eso puedo decir que yo amo iRobot y si tiene cosas malas y si el CGI pues ha envejecido un poquito pero para mí las sumas de sus componentes siguen siendo una experiencia entretenida y coherente que es lo más importante hay elementos que pienso que se pudieran hacer mejor, claro que sí hay elementos sexistas en la película, claro que sí Lawrence told me to accommodate you in any way possible really? ok normalmente estos elementos pues son en forma de broma y nunca se exceden nunca pasan las rayas es simplemente para hacer una broma me hay que tener en cuenta el contexto otra de las cosas que hice antes de hacer esta reseña fue ver un video que se llama I Hate iRobot de Joshua Wright que es un canal súper bueno de YouTube él está comparando el potencial más gastado que iRobot tiene si no una estación de Isaac Asimov aunque para nada yo estoy de acuerdo con la opinión siento que es un video que está bien escrito siento que es entretenido y aunque mi opinión es diferente a la de este canal puedo apreciarlo eso sí debió haber visto la película porque él dice esto he instead arranged for Sonny to kill him with the very vague hope that Spooner, a guy he'd never met before would figure it all out and save the day Spooner, a guy he'd never met before cuando literalmente en la película te explican que el doctor y Spooner se conocen good to see you again son trust your judgment but then our interactions have never been entirely normal and you agree doctor Lanning was a good man gave me my baby back that's how you knew Lanning él fue el que lo operó y el periodo de rehabilitación pues claramente fue uno largo so se conocen tampoco tengo ningún tipo de problema con que a alguien no le guste una película que yo adoro porque mi libro favorito de Harry Potter es Pritchard of Azkaban todo el mundo ama esa película menos yo pero esa es otra reseña ¿por qué Shaila Booth sale en tantas películas como personaje terciario básicamente? sale también en Constantine pero entre ahí Robot y Constantine es como que ¿por qué Shaila Booth sale del personaje Comic Relief? un personaje bien innecesario afortunadamente no tiene mucho tiempo en pantalla voy a poner aquí abajo cuánto tiempo sale en pantalla voy a buscar la película y cortar las escenas de Shaila Booth todas las escenas donde Shaila Booth salga y decirle exactamente el tiempo y en el contexto de la duración de la película realmente él lo que sale es este por ciento si a ti te molesta que Shaila Booth salga este por ciento en la película y tú vas a restar todo lo demás de la película en verdad también sale Alan Tudyk como Sony en uno de mis papeles favoritos de él mi otro papel favorito de él es en Tucker and Dare vs Evil Bridget Moynihan Bruce Greenwood que lo vimos recientemente en The Fall of the House of the House Anna Love Usher James Cromwell y Shane McBride es una película que me gusta mucho su mundo es un mundo ¿verdad? de ciencia ficción de cierta forma me hace pensar un poquito en Eclibrium pero es como que bien balanceado no es nada muy exagerado no ves carros volando ni nada por el estilo y funciona la tecnología funciona claro el año es dos mil treinta y pico si no me equivoco Y las Converse del 2004 Son como que vintage Estamos a 10 años de los eventos de Ayrroba En esa parte siento que me vieron Ponerle un futuro un poquito más lejano Para hacerle Suspension of Disbelief Un poco más Talista y que tú digas Ah pues puede ser, pero no, estamos muy cerca Y hablando otra vez de los personajes Detective Spooner es Este personaje que sufrió un accidente Eso es parte importante de la película Parte de su cuerpo es un cyborg Tiene un prejuicio contra los robots Porque para el no son humanos Sin embargo la película Hace un buen balance Especialmente en su primera En sus primeros minutos En ponerlo a él como Un personaje que es prejuicioso En base a su propio historial Y básicamente todo lo que hay en su casa Es análogo Converse, radio, análoga Abanico, su casa no tiene tecnología Lo vemos a él básicamente en su primer día De regreso al trabajo Y de camino Ve a un robot Con una cartera Y lo persigue Pensando que se robó la cartera A alguien Pero la película Hace un buen trabajo En empezarte con las tres leyes De la robótica Que son La primera ley Es que un robot No puede herir a un humano O por inacción Permitir que un humano Salga herido Y la segunda es que el robot Debe obedecer Las órdenes dadas por un humano A menos que estas Conflijan Con la primera ley O sea No pueden mandar a un robot A matar a otra persona Y la tercera es que Un robot Debe protegerse A sí mismo Mientras esto no entra en conflicto Con la primera o segunda ley Esto fue algo que añadieron Originalmente el libreto De Hardwire Era todo desarrollado En un piso Era más como Un thriller de misterio A lo Agatha Christie A lo ¿verdad? O Modern the Orient Express O The Hunting of Venice Pero cuando entra Will Smith a la ecuación Pues obviamente El budget aumentó Y pues Hay más acción Y en realidad Esto es una película Divertida de ver Este misterio ocurriendo Este elemento de Del monstruo de Frankenstein En donde La creación intenta Matar a su creador Y Ahí está Arthur Esto es una película del 2004 So El filme intenta Hacerte creer Que el malo es El presidente De la compañía En eso No hace un buen trabajo Porque lo que tiene Son como dos o tres escenas I'm sorry Pero En su parte de entretenimiento Acción Y ciencia ficción Para mí Sí hace un buen trabajo Y La revelación De Vicky Siendo el villano principal Y esta Supercomputadora Que es la que Básicamente maneja Toda esta área En otras historias De Icy Moth Pues hay varias Supercomputadoras Que son las que manejan Diferentes áreas Pues Ese elemento Y en cómo ella Reinterpreta Las tres leyes Para básicamente Crear Por el bien Común de todos Es interesante El diseño De ¿Verdad? De los robots Super interesante Como distingue El personaje De Sony Super bien hecho Si un robot Mata a una persona Sería la primera En la historia Que esto pasa Y Eso traería un precedente Y sería un gran Gran problema Lo cual Lo hemos visto En Terminator Lo cual lo hemos visto En Astro Boy Recientemente En Pluto Y Hasta en The Matrix También en Animatrix Específicamente Pues trabajan eso Y es interesante Como esta película Trabaja eso Mi escena favorita Es el de escena De interrogación En donde Es donde le dice A Sony Como que Ah Tú no puedes hacer Una pintura Tú no puedes componer Una obra maestra ¿Verdad? Una pieza de música Y Sony le responde Can you Y el personaje de Sony Uno tan Inocente Y tan Adorable De cierta forma Sony Uno de mis robots Favoritos En el cine Es robot puro No cyborg El elemento de Sarah Que fue La joven Que murió En el accidente Del carro que él tuvo Y que es robot Le la salvó a él Porque él tenía Más por ciento De la más probabilidad De sobrevivir No sabemos El background de Spooner Más allá de eso Pero entendemos que Él ya venía prejuiciado Y eso simplemente Lo activó A la máxima potencia Y en donde Y son partes emocionales En donde él dice Como que Un humano hubiera sabido Que ella Era la que tenía Que ser salvada Y ese elemento Tiene el payoff Cuando Sony lo va a salvar a él Y él le dice No Salva a la doctora Salva a la doctora Y Sony le hace caso Y hay como que Esa reconciliación Es una película Bien interesante Para verla A una edad temprana Como yo lo vi A los 13 años Para mí me explotó la mente Pero como que Diablo Esta es mi película favorita De ciencia ficción De parte de Matrix Y después de estar Chief Trooper Y obviamente Ya no lo es Pero sigue siendo Una película Que en casa se ve Básicamente Anual Air Robot Porque nos gusta mucho Una película fácil de ver Entretenida Will Smith En su Prime En cuanto a Siendo una estrella Blockbuster Es una película Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar Una B Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Recomiéndame Una película Que tu crees Que debas reseñar De los 2000 Cualquiera Yo veo muchas películas Va a ser un placer Reseñarla Hay unas que tengo Ya en mente Ok Yo voy a reseñar Las primeras dos De Harry Potter Pues Christian Al-Fascaman El libreto está ahí Hace como dos años Hecho Pero Mientras tanto Este es Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Chau Chau